Yo no quiero novio nuevo, prefiero salir a beber en noche de pared A mis amigas me la llevo, sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare Yo no quiero novio nuevo, no, yo prefiero beber en noche de pared A mis amigas me la llevo, no, sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare Me genera como un mazárate, suerte y revela, ya no quiero pape Pa' vine en la palda de yo sola capé, disparando como este, calo taqui taqui Everybody like this, a pape, llega mama y a mi bella Ya no quiero más palomo, quítate eso en la p***, casi nadie me espera Como Ariana Grande, yo ando soltera, yeah Preferiste jugar, ahora me va a conocer, y yo me voy con mi comba a fuego Nadie no va a parar, aquí vamos a amanecer, que se prende este sandunguejo Yo no quiero novio nuevo, prefiero salir a beber en noche de pared A mis amigas me la llevo, sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare Yo no quiero novio nuevo, no, yo prefiero beber en noche de pared A mis amigas me la llevo, no, sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare Suave, suave, quieren la contraseña y yo tengo la clave Yo soy una chamaquita fácil y lo saben, si me ven perreando no me graben, no Le sigo pidiendo al DJ un poco de reggaeton pa' que la mía baje Y solo dale play, ponle la munición pa' que la nena dispare Preferiste jugar, ahora me va a conocer, yo me voy con mi comba a fuego Nadie no va a parar, aquí vamos a amanecer, que se prende este sandunguejo Yo no quiero novio nuevo, prefiero salir a beber en noche de pared A mis amigas me la llevo, sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare Yo no quiero novio nuevo, no, yo prefiero beber en noche de pared A mis amigas me la llevo, no, sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare No me hable del novio, yo no quiero relación, no estoy petupideces que me dan preocupación Mejor dame otro s***, como nadie atrás de ir pa' sentir la vibra Yo comienzo el fuego, tú pides reggaeton pa' me pego, pa' el mundo pegado como lego Andamos solas y no queremos compañía, esto no termina hasta el otro día nadie Preferiste jugar, ahora me va a conocer, yo me voy con mi combo a fuego Nadie no va a parar, aquí vamos a amanecer, que se prende este sandunguejo Yo no quiero novio nuevo, prefiero salir a beber en noche de pared A mis amigas me la llevo, sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare Yo no quiero novio nuevo, no, yo prefiero beber en noche de pared A mis amigas me la llevo, no, sin compromiso me voy, ya no hay quien me pare Eh, 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 no hay quien me pare No hay quien me pare Eh, eh, eh Una, 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 una Gracias por ver el video.